La cadena estadounidense MSNBC interrumpió una entrevista a una congresista sobre las escuchas telefónicas de Lansá para informar sobre una noticia de última hora sobre el cantante Justin Bieber. El Organismo de Control del Respeto a la Privacidad Consejo de Supervisión de la Privacidad y Libertades Civiles, CLOB, por sus siglas en inglés, publicó un informe en el que tildó dilega la recogida de comunicaciones telefónicas por parte de Lansá. La congresista Hany Arman fue invitada para comentar el asunto, pero cuando empezó a instar al Congreso a reconsiderar seriamente la legislación en este campo, fue interrumpida por la presentadora que se apresuró a presentar una noticia de última hora, aparentemente considerada más importante que la discusión sobre el programa de vigilancia de Lansá. Tenemos noticias de última hora desde Miami. Ahora mismo, en Miami, Justin Bieber ha sido detenido acusado de varios cargos, anunció la presentadora de noticias de MSNBC, Andrea Mitchell, al interrumpir a la congresista. Cuestiones de importancia internacional y que afectan a todos los ciudadanos fueron dejadas de lado de inmediato para dar paso a la noticia sobre la estrella del pop, que ha sido acusado de conducir con una licencia vencida y de resistencia a la autoridad y puede afrontar hasta seis meses de cárcel.